¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ejercicio y la edad van de la mano. Vamos a ver eso. Para ellos la edad no es un límite. Este verano llegó con fuerza. Ni el calor ni la fatiga los arreglan. Ellos son los chibolos de la tercera edad que vienen a demostrarnos que hoy los mayores de 60 años son los viejitos agilitos que nos abren los ojos. A nosotros, los sedentarios. ¿Están listos para esto? 65, 3, 2, 70, 79, 65, 75, 64. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, victoria! ¡Suscríbete al canal! Dicen que en el mar la vida es más sabrosa y este profesor de tabla de la herradura lo tiene muy en cuenta. Pero ya me encuentro jubilado, pero con júbilo. Haciendo este deporte que tanto me gusta y tratando de aportar un poco de docencia de estilos de vida saludable a los chicos, ¿no? A la gente mayor ese deporte saca a lo mejor de las personas, ¿no? También te ayuda mucho a tener tu cabeza limpia es muy entretenido por eso es que no van a encontrar un tablista aburrido deprimido deprimido, siempre optimista siempre adelante nunca para atrás primero nuestras olas y luego lo demás Ya sea en el calor de la playa o bajo un complejo deportivo como el Centro del Adulto Mayor de Fiori en Los Olivos donde los abuelitos asegurados siguen bailando al compás de la marinera con las pulsaciones de un sano corazón Caballero, ¿me dices su nombre? Máximo Lira ¿Cuál edad tiene? 8'2 Hilario Choy 72 ¿Cuál es su estado civil? ¿Casado? ¿Soltero? ¿Viudo? Vio, ya 13 años ya ¿Ya le ha echado el ojo a alguna compañerita? Así solo se está mejor Solo mejor por ahora Libertad ¿Y usted caballero? ¿Le gusta alguna compañera o todavía no pasa nada? No, ya, ya, ya tengo ya ¡Ah, ya tiene, ya! Ya eso para más adelante ya porque no se puede estar solo toda la vida Ojalá que vean este programa para que de esa manera tengan el interés y puedan integrarse a este grupo ¿Puede salir con enamorada también? También puede salir bien acompañado ya Señora, ¿verdad que ustedes se mueven más que Jennifer López? Por supuesto que sí Uy, en nuestra edad somos mucho mejores que ella ¿Cuál edad tiene usted? ¿Qué edad tienes? 79 años ¿Y cómo hace usted para llegar a esa edad casi integral? Imagínese ¿No puede usted pensar de qué edad? Puro aeróbico, puro aeróbico ¿Uno llega a mayor edad cuando se queda viudo? Oh, mucho mejor todavía Ya no hay quien controle Chévere De viuda, es el ejemplo de viuda Acá está la viuda La viuda es mejor La viuda es mejor ¿La viuda es mejor? Claro, porque hace mejor las cosas ¿Y por acá no hay un hombre que le guste o no pasa nada? No, nada que vea Nada No pasa nada Sola que mal acompañada Mire, el otro día yo me fui porque me tenían que operar de la rodilla ¿Y qué pasa? De que el traumatólogo me hizo los movimientos, todo Me dijo, señora, usted no tiene para qué operarse ¿Usted qué hace? Aeróbicos Sígalo haciendo, señora El ejercicio influye no solo en hacer sentir mejor a la persona porque despliega una serie de mecanismos de mejora de ánimo sino también un sistema inmunológico es decir, mejora su sistema de defensas frente a enfermedades inmunes, entre otras Ellas cambiaron las máquinas de las tragamonedas por estas algo más saludables Se ayudan entre sí para demostrarse que sí se puede ¡Sí se puede! En realidad la actividad física debe hacerse desde que uno nace Pero cuando somos adultos se habla de adulto mayor pasado los 60 años Hay ejercicios que van a mantener el equilibrio la actividad física mental, entre otros Sin embargo, hay quienes trabajaron su cuerpo toda la vida Como estos chibolos que pasan los 70 años de edad y son toda una leyenda en los gimnasios de Lima Manuela Rulú González, 81 años Oliver Moscoso Valencia, 74 años En la época en que nosotros entrenábamos nuestros padres decían no hagan pesa porque se van a quedar enanos Somos los más grandes Prácticamente somos los pioneros del físico-culturismo acá en el Perú Don Pancho, ¿qué ejercicio está haciendo? Bueno, esto es lo que le llaman los cuadríceps que es el músculo de la parte superior de la pierna que tiene cuatro partes, cuatro músculos ¿Cuánto está cargando ahí? Ahí estamos cargando para calentar prácticamente 60 kilos Serán pues unas cinco bolsas de cemento, ¿no? Sí, a ver Sin sufrir mucho Ya después de aumento y le puedo aumentar hasta tres, cuatro platos que vendrían a ser como 120 kilos ¿Qué máquina ha elegido? He elegido la máquina de dorsales Polea para demostrarle a todos cómo se entrena la espalda Ayúdalo Pancho, ayúdalo que se está muriendo el hombre ¿Cuánto pies es esto? Él me dará 18 kilos a 20 kilos 60 kilos ahí en total ¿60 kilos? Sí, con el aparato con los brazos todo, porque todo eso pesa Ambos son profesores en este gimnasio de Surquillo y no se complican en revelarnos el secreto de su eterna juventud Mucha gente de nuestra edad es muy sedentaria Si uno mantiene la contractura ósea como se llama sin hacer ejercicios es como decimos en jerga peruana le sale la polilla Ya sea haciendo pesas cual muchachitos del ayer o como este luchador de pura cepa quien es una leyenda del cachascán peruano Ahora nos encontramos con el famosísimo Sandocán ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Ah? ¿Para qué me llamas? Para hacerte tu entrevista fue Sandocán No te maldices No, ya Tranquilo Muy bien Más te vale ¿Para qué malo eres Eso es Es el recordado Sandocán tremendo luchador en la época de los sesentas quien enseña el arte del cachascán en el teatro de San Juan del Urigancho y que a pesar de su edad no pierde la elasticidad y el carisma de antaño ¿Entrenas? ¿Te alimentas? ¿Tienes una alimentación especial? Yo practico lo que es el vegetariano ¿No? Me gusta todo lo que es verde A mí, para mí en una comida es infaltable las verduras Es por eso que con los 66 años que vaya a cumplir me encuentras tú así Y Tiene paradito Exacto Bueno, y podríamos empezar con algunos tips del maestro Sandocán Primero La máscara del ¿Por qué? Así no se pone la máscara Ahí está Eso es Se agarra acá y se pone así Listo ¿Qué llave vas a enseñar? En primer lugar lo que tenemos que aprender es lo que es la caída Así como soy Sandocán De repente comienza a llorar Por recordar aquellos tiempos donde estaba pues el famoso vikingo como muchos lo recuerdan Donde éramos pues luchadores como si fuera Uva Alianza Donde estaba La Bestia Estaba Pepe Pantera Chan Rabiut El gran Pedro Monier que también ya falleció Los hermanos Aguirre Superdemo y Huracán Sánchez Estaba el Greco ¿Cuántos luchadores? Habían luchadores mujeres también La Moama La Sirena La Vendetta y muchos otros luchadores que también que en paz descansen ¿Y por qué todavía no te jubilas Sandocán? ¿Qué cosa quieres que me vaya ya? Digo por la edad que tienes mucha gente se retiraría La pasión que yo tengo por la lucha siempre permanecerá conmigo y como le he dicho yo siempre si yo volviera a nacer volvería a ser luchador Son las 6 y 10 de la mañana y en el estadio Chamochumbi de Magdalena el deporte recién comienza Así es mientras uno está en su tercer sueño estas chiquillas otoñales del distrito de Magdalena se recargan de energía con el aerotraining que ofrece la municipalidad ¿Qué edad tienes? 6, 9 ¿69 años? Sí Se mueve como cualquier chiquilla Ah, no lo creo Ojalá sea el ejercicio que hacemos todos los días Hay muchas señoras que piensan que por su edad no pueden hacer ejercicio No es cierto Uno si tiene ganas si tiene ganas de venir a hacer los ejercicios los puede hacer Usted es larga que lleva el swing porque le hemos visto al caballero que está más desorejado Estoy agarrando el ritmo y gracias a ella es que me he animado a venir y ella me ha insistido porque yo como te digo he estado inactivo más de dos años Así también en el cuartel general del ejército conocido como el pentagonito se reciben a los abuelitos que quieran ponerse en forma este verano Es su padre ¿Qué edad tiene? 84 Ha cumplido 85 ¿Servicio militar? Bueno, ha sido del ejército también y él ha sido de la FAP Y el ejercicio es básico ¿verdad? Por lo menos tengo que caminar yo 20 cuadras diarias como mínimo eso es lo mínimo que puedo caminar Y estoy agilito nomás no hay ningún problema Y hoy tengo que cargar mis paquetes también Claro que antes de empezar la jornada nada como una rezadita a la Virgen del músculo para que todos queden su sitio al final de la jornada deportiva ¿Qué edad es usted? 63 61 70 65 ¿Y verdad que ustedes antes de hacer los ejercicios siempre le piden a la Virgen que no le pase nada cuando está haciendo Claro, claro, claro que sí porque ya estamos en una edad de cuidarnos viejitos y agilitos así se consideran nuestros adultos mayores quienes se dan un tiempo para ejercitar el cuerpo quizá maltratado por los años pero que les ponen mucho ánimo a la hora de transpirar porque en mente sana pues cuerpo sano Ay, Cristian Bayro con razón que ahora que me acompañaste es a la firma de autógrafos de Minka estabas que caminabas casi como pato mareado te dolía y que estés rápido ¿Cuándo vas a empezar tú a ponerte en forma Cristian Bayro? Yo te haría planchas acá como te demostré una vez pero estoy cansada porque hoy día no he parado el aeropuerto y todo ¿Pero cuándo? Porque tu barrillita tú ahí tu guata minera y con su estaba bien en primer plano Mentira amigo pero ponte en forma por favor y felicitaciones a todos estos hombres mujeres que bien se mantienen la diferencia de una persona que hace deporte y la que nunca ha hecho es abismal y con los años el cuerpo pasa factura señores a ponerse en forma a moverse mi respeto están regios regios todos recuerde que a partir del 21 de febrero mi calendario sale solo para Lima edición limitada con Perú 21 y sus super cubones a 20 soles nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más raza de raza de ya volvemos él es Nico un pequeño mono choro que con tan pocos meses de nacido ya evidencia la crueldad humana aquí por ejemplo tiene la cola mire la cola aquí ha tenido perdigones de las balas que ha recibido él al ser matado la madre en la semana del amor al sexto día les muestra en exclusiva una nueva forma de dar cariño tan apasionada que le quitará la resaca de las balas